Hoy tengo el gran placer de conversar con uno de los grandes exponentes de la música latina en el tema de Urbano. Justin Quiles, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. ¿Cómo te encuentras? Súper bien, contento de estar aquí. Otro día más. ¿Qué más puedo pedir? Yo creo que cada día que uno se levanta es una bendición. Tremendo. Hablemos de las nuevas noticias que nos tienes precisamente para esta semana porque llegas cargado con nueva música, con un nuevo álbum. ¿Qué significa precisamente permanente para tu carrera y para ti? Pues mira, permanente significa... Le pusimos primero que nada el nombre permanente al álbum porque son 10 años de carrera y en una conversación yo dije, son 10 años y seguimos permanente. Entonces de ahí como que surgió la idea del álbum y de ahí salió el concepto. El álbum básicamente es un poco más oscuro, como pueden ver la foto, como yo estoy vestido ahora también. Más calle, como yo digo, más grungy. Y también tiene pues, tú sabes, aunque sea alguna música, la música puede ser comercial, pero el concepto como quiera, los visuales, los videos, todo más oscuro, como Bum Bum junto a Rabayana. Si ven el video, en vez de ser en una playa lo hicimos como en un junker, con carro roto, motor, armé. Fui más en ese vibe. Hablemos un poco acerca del mensaje, el álbum como tal, que estás plasmando en permanente. Pues mira, en permanente, en el intro pues me desahogo. El intro básicamente es un desahogo donde hablo un poquito de todo lo que siento. Hablo de industria, hablo de todo. De ahí básicamente redacto un poquito de todo. Y en el resto de canciones pues tienen la esencia de lo que es Justin Kille, tú sabes. Tengo un tema que se llama Tu ropa, que es un reggaetón con unos sonidos nuevos. Yo siento como que suena bien refrescante, como un sonido nuevo. Nunca lo había escuchado dentro de un reggaetón, un sonido así. Se llama Tu ropa, que va a ser el próximo single. Salimos con Boom Boom o Rabayana, tenemos una que se llama Sugato, que salió. De ahí tengo una que se llama Diamante, que es más romanticona para los que les gustan ese estilo de Justin Kille también. Aunque yo siento que Boom Boom también es como media, tiene ese estilo de romantiqueo con algo, no sé, es diferente también. Además porque es dentro del sonido, no voy a decir clásico, pero digamos que sí. Yo creo que es el toque precisamente romántico, lento para disfrutar, ¿no? Con ese toque de reggae está demasiado bueno. Hablemos puntualmente, estabas mencionándonos que son 10 años de carrera. ¿Cuál dirías tú que es ese gran reto precisamente o estos grandes retos que has afrontado tú en estos años? Mira, yo creo que todos los años uno tiene que atravesar retos, tú sabes. El reto más grande para mi carrera yo creo que es mantenerse uno vigente durante todos estos años. Yo creo que para mí ese es el mayor reto porque hay que adaptarse a todo lo que está sonando ahora, hay que adaptarse al sonido nuevo, hay que seguir reinventándose, no quedarse en lo mismo porque ya lo pasado es pasado, tú sabes. Hay que estar en el futuro, hay que estar con lo nuevo. Y yo creo que para mí ese ha sido el reto más grande, tú sabes, adaptarme, mantenerme vigente y seguir con música que siga pegando hoy día. Y es que además de los éxitos y de esta carrera, digamos, como tan exitosa que tú has tenido, pues te has dado a conocer mucho como compositor. Y pienso yo que Permanente también expone mucho esa gran habilidad que tú tienes. La única colaboración es precisamente con Boom Boom, ¿verdad? Sí, con Rahuayana, correcto, que es una banda de Venezuela. Y son los únicos que colabore en este álbum porque vengo de un álbum ya de muchas colaboraciones que eran los Avengers, The Academy, La Parte 2, pues vine con Seth, con Lenny Tavar y entonces Alex, yo y Flow. Y entonces nosotros invitamos a un sinnúmero de artistas que salen en el álbum y por eso pues decidimos, decidí yo pues este álbum que fuera más Justin Quiles y solo una colaboración y que fuera una colaboración Let's Feel, como yo digo, que nadie se la espere, que no fuera con un reggaetonero. Sí, sí, sí. Hablemos precisamente de los planes que hay con este álbum porque estuviste visitando en los meses anteriores Europa, estuviste en España, fascinando pues allá toda la comunidad también latina, fanáticos y demás. ¿Vendrá alguna oportunidad, por ejemplo, para nuestra audiencia también en Colombia, de tenerte? Pues mira, claro que sí, ahora vamos a estar en Cali, yo creo que el mes que viene estamos en Cali, sí, hace tiempo no toco en Cali, así que estoy contento de estar por allá, vamos a estar en Colombia. Colombia también pues es un país especial, desde el inicio de mi carrera, los primeros temas míos pegaron allá en Colombia. Totalmente, y además el álbum también, tengo entendido que parte de la producción la desarrollaste allá. Siempre como que trato de hacer cosas entre Puerto Rico y Colombia porque son los dos países que, donde yo siento que están las raíces del reggaeton, sabes, pues empezó en Puerto Rico y después el segundo país en adaptarlo, pues para mí fue Colombia. Así es. Y ahí pues muchos de nosotros puertorriqueños, pues tuvimos mucho tiempo en Colombia, entonces es un lugar especial para mí para crear y llenarme de musas y hacer canciones. Lo hice en Santa Marta, nunca había ido a Santa Marta, fue mi primera vez por allá, pero el vibe estuvo súper increíble, hicimos muy buena música allá en Colombia. Tremendo, y por supuesto Justin, también tengo que aprovechar para preguntarte sobre esa faceta de papá porque normalmente no es algo, digamos, en lo que tenemos identificados a las personas, digamos, que están en tu género, ¿no? O sea, que siempre los vemos muy de par y con otro ambiente y tú en las redes sociales precisamente nos muestras ese lado súper romántico y de papá, ¿cómo ha sido esta faceta para ti? Pues mira, me encanta ser papá, yo creo que es algo nuevo para mí, pero es algo que siempre he querido desde el chamaquito, yo decía, lo que pasa es que no tenía con quién o si no yo hubiese tenido cuatro hijos. Siempre quería, siempre quería tener hijos, a mí me gusta el de un nene. Y te luce, te luce, además, todo lo que compartes. Y quiero tener por lo menos dos más, yo creo, dos más, me encantan los hijos, yo creo que es algo importante para la vida y para seguir. Y para tener, pues, obviamente yo no me quisiera morir solo, quisiera tener mi familia, quisiera tener mis hijos, dejar algún legado en este mundo. No solamente en la música, sino con tu legado familiar. Sí, un legado familiar, yo creo que eso es importante porque si no te vas solo de este mundo y desapareciste, no está tu legado. Ahora dejaste unos hijos, tus hijos dejan sido, tus hijos, tú sabes, y sigue tu legado por ahí. Esto fue lo que hacía mi papá, imagínate, estaba escuchando las canciones. Esto es lo que hacía mi papá cuando veía la entrevista. Tremendo, Justin, pues muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y por favor, entonces, despedámonos con una invitación a escuchar Permanente. Claro que sí, y un saludito a toda mi gente y especialmente a mi gente de Colombia. Les envío un abrazo bien fuerte y los invito a escuchar el álbum Permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!